¡Cantar a Cesar! ¡Cantar! ¡Uno a otra aquí nos apoyamos! ¡Es genial! ¡Nos encanta favora este mundial! ¡Los ham ham! ¡Cuando tres problemas la ayudamos! ¡Cantar! ¡Que encanta el gran saldura! ¡Y ahora cuando escena vámonos al club ham ham! ¡Vaya con las coles las pueden nos ayudar! Y sin que tenga un hijo, no puede cerrar Si trabajamos juntos, lo haremos fallar Hantarón, van a ser el linda jefe Ellos son, corretas, rambi y colitas Y fantás, bocadino, mi página Hantarón, es que me llamo a hacer una aventura Busco un pelo en mi rueda, quiero jugar ¡Hamutarón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!